¿Qué es la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía? Según la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, el 30% del consumo en el sector eléctrico residencial corresponde al confort para edificaciones en climas cálidos. Esto se refiere a los sistemas de enfriamiento. Los más comunes son los aires acondicionados. Aquí en el Instituto aprendí sobre cómo es que estos sistemas funcionan y cómo dimensionarlos. El dimensionamiento se refiere a saber seleccionar qué tamaño es el adecuado para satisfacer esta necesidad. Pero un buen dimensionamiento se refiere a garantizar el confort de las personas, es decir, que no sienten calor ni frío, además de garantizar un bajo consumo energético. Sin embargo, en la práctica, el dimensionamiento se realiza con métodos manuales los cuales tienen muchas simplificaciones. Esto conlleva a sobredimensionamiento de los sistemas, los cuales se traducen directamente en costos más altos y un impacto ambiental innecesario, también más alto. Con estos datos me surgió la inquietud de aplicar las herramientas computacionales para garantizar un dimensionamiento óptimo. Por esta razón me acerqué al grupo de energía en edificaciones que curiosamente tenía en puerta el proyecto del nuevo edificio de la LIER, el cual va a implementar sistemas de enfriamiento de bajo consumo. En este caso, yo ya no voy a simular un aire acondicionado, sino un sistema de enfriamiento radiativo. A pesar de ser diferentes, tienen el mismo propósito que es garantizar confort en un edificio. También sigo mis objetivos del confort y bajo consumo a través de un dimensionamiento computacional. Lo interesante en las simulaciones es que yo puedo recrear el entorno donde voy a simular mi sistema de enfriamiento. Yo puedo describir las características físicas del edificio, sus dimensiones, sus materiales, su ubicación geográfica, además de poder recrear las condiciones climatológicas a partir de datos de las estaciones meteorológicas. Esto me permite saber con mayor certidumbre cómo será el comportamiento de estos sistemas. Una vez que garantizo que tengo una buena simulación base, puedo implementar el sistema de enfriamiento. Y otra de las ventajas que nos dan las herramientas computacionales es algo denominado parametrización. Es decir, yo puedo iterar muchas veces, realizar muchas simulaciones con diferentes capacidades. Por último, y lo más importante es analizar estos datos, buscar la correlación de qué capacidad es la que me da el mayor confort con el menor consumo. Gracias. Gracias.